Hola Cibernauta, estás en el curso de TableLess y hojas de estilo en cascada creado en www.video-tutoriales.net Te habla Javier Martínez Cibernauta, en esta ocasión vamos a analizar lo que son las etiquetas div y span Entonces vamos a crearnos un documento HTML nuevo Y aquí tenemos el documento como tal Entonces vamos a colocar aquí dentro de las etiquetas body Vamos a colocar las etiquetas div Entonces colocamos una etiqueta div que la vamos a identificar con el nombre caja Div es precisamente para eso, para crear cajitas Entonces vamos a colocarle aquí, entre esta div, vamos a colocarle nuestro nombre Javier J. Martínez F Y nos vamos entonces debajo de title a crear lo que es la hoja de estilo en cascada como tal Entonces colocamos style, type, igual y colocamos test css Un momentico aquí, test css, cerramos y cerramos el style Para poder comenzar a escribir lo que es el código de la hoja de estilo Habíamos quedado en utilizar estos símbolos Ya Aquí Entonces Como estamos utilizando el ID Entonces vamos a colocar acá el numeral Numeral caja Abrimos la llavecita Abrimos la llavecita Y vamos a ver entonces como utilizamos cada una de las características En primer lugar la fuente Font family Ok Vamos a utilizar Arial Helvética Sans Serif Tabulador Tabulador Punto y coma Vamos a utilizar un tamaño de fuente de 18 píxeles Font size 18 píxeles Ok Y en un primer momento vamos a colocar también un color De rojo Así Cerramos la llavecita Y vamos a ver entonces como se ve el div Vamos a ver Vamos a guardar aquí este documento en el curso css Aquí tenemos, ¿verdad? Entonces en curso css Vamos a colocarle aquí Div Y span Div Guión bajo span Ok Guardado entonces Y con su nombre asignado Vamos a verlo en Internet Explorer Aquí tenemos entonces cibernauta Javier J. Martínez F Con un tamaño de fuente De 18 píxeles Y de color rojo Con la fuente Arial Helvética Sans Serif Recuerda que esta fuente cibernauta Está separada por comas Porque ella toma en primer lugar La fuente Que encuentre en el computador De cada usuario Comienza con el área Luego va por el helvética O si no Con el sans serif Bien Entonces Vamos a irle colocando características A este div Por ejemplo Si le colocamos Border Y le colocamos Dos píxeles Otra De los atributos Y ahora Este atributo Border Tiene Utilizamos Solid Y después Utilizamos Color Si le damos doble clic Aquí Vemos entonces Las características Que podemos colocarle A nuestra cajita En este caso Vamos a utilizar La cajita De bordes azules Ok Otra de las características Es el ancho Que va a tener La cajita Vamos a colocarle Cuatrocientos píxeles Y el Alto Que va a tener Dicha cajita Que son Height Ok Y vamos a colocarle Doscientos píxeles Punte coma Podemos guardar Control S Y podemos refrescar Aquí En el navegador Ve si se nota Que ahora sale Una cajita Verdad Alrededor De El nombre Ok Ya bueno Las características De esta cajita Podemos irlas Viendo A medida Y cuadrando Según nuestras necesidades Verdad Bien Cibernauta Entonces Supongamos Que deseamos Colocar Otra cajita Con otras características Bajo Unas etiquetas Div Ok Ahora vamos a llamarla Div Id La identificamos con id Y le colocamos Contenido Slash Div Ok Y tenemos allí Lo que vamos a Colocar Entre esas dos etiquetas Div Vámonos un momentico Aquí al explorador Y vamos a tomar El párrafo De acá De la wikipedia Control C Y pegamos acá Lo que va En el contenido Ok Vamos a borrar Este párrafo Dejamos esto Vamos a guardar Control S Y vamos a ver En el navegador ¿No? Acá Vemos entonces Como se ve El párrafo A continuación ¿Verdad? Se ve entonces Después de la cajita Que hemos hecho Con el código Anterior Bien Vamos a darle Entonces Formato A esta A este div De contenido Ok Comenzamos Contenido Abrimos la llavecita Y comenzamos Con el font Family Vamos a cambiarle Un poquito Aquí la fuente Ok Y vamos a utilizar Verdana Vamos a colocarle Un tamaño De fuente De 12 Font size 12 Punticoma Vamos a colocarle Un ancho De 400 400 400 Píxeles Ok Y le vamos a colocar Aquí Si ven Un borde Border De Dos píxeles También Pero Con el solid Y luego Si utilizamos Color Aquí vamos a utilizar Un color El color Del borde Vamos a ponerlo De color Naranja Así Ok Punto y coma Y cerramos La llavecita Control S Y refrescamos Ve ahora Si ven Ata Como queda Una cajita Debajo de otra Verdad Y se ve Muy bien Elaborado Acá Esto Con la Fuente Que ves Aquí a continuación Que es la fuente Verdana Y ves El tamaño De la Fuente Junto Con El borde Que tiene Que le da La característica Border Que vemos Aquí De dos píxeles Ahora ve Cibernauta Si queremos Colocar Una div Dentro de otra Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Quitamos El div El texto Que tiene Aquí El primer div Y trasladamos Este div De contenido Hacia acá Ok Lógicamente Todo este div De contenido Se elimina Veamos Como queda Vámonos Aquí te puedes Dar cuenta ¿Verdad? Como queda Mira Queda Con un bordecito Dentro de otro ¿Verdad? Y se puede Distinguir El color Del borde Azul Sobre el color Del borde Naranja Lógicamente Cibernauta Acá como vemos Como estamos Dentro del div De caja Ya aquí El borde Cambia Utiliza El color Rojo De la Fuente El color rojo Que tenemos acá Y por eso Es que vemos Aquí La fuente Color Rojo Ok Aunque el borde Sea color Naranja Como utilizamos Entonces El span Cibernauta Ya hemos visto El div Y ahora vamos a ver El span Como lo vamos a utilizar Bien Vamos a poner un ejemplo Aquí de como utilizarlo Vámonos A Subrayar Por ejemplo Acá En el artículo Aquí la parte Que dice El jules El jules Ok Y vamos a hacer Lo siguiente Le quitamos Estos Caracteres Aquí Que resaltan Y vamos a hacerlo Utilizando la etiqueta Span Ve lo que vamos a hacer Si ven ahora Le colocamos Span Class Y aquí colocamos El nombre Del estilo Vamos a colocar La palabra Estilo Cerramos Y acá Después de Jules Colocamos Slash Span Como estamos Utilizando La palabra Class Entonces Aquí en el estilo En cascada Deberemos Definir Lo que tenemos Dentro de comillas Estilo Con un puntico Colocamos Estilo Y a continuación La llave Vamos entonces A colocar El tipo De fuente Suponiendo Font Family Vamos a utilizar La Arial Helvética Sans Serif A continuación Vamos a colocar El tamaño De la fuente Font Size Vamos a colocarle 18 Pixeles Ok O en este caso Podemos Aumentarle El tamaño En pixeles Vamos a colocarle 24 Porque Tenemos En caja 18 Ok Vamos a colocarlo Para que se resalte Vamos a utilizar El atributo Background Para colocarle Un color De fondo Que puede ser El siguiente Un color Azul Pero Un azulito Así Ok Por último Vamos con el color De la fuente Ok El color de la fuente Puede ser Un color naranja Cerramos Y veamos Como Cambia Lo que hemos colocado Acá Dentro de las etiquetas Spam Actualizamos Y ve como se ve Resaltado En Jules Ok De esa manera Se utilizan Las etiquetas Div Y Spam Claro Otra de las características Que vamos a ver Es como utilizar Dichas etiquetas Div Y Spam En el próximo video Para crearnos Un Borde En la parte de arriba El tope De una Pagina web Ok Y luego Un menucito Al lado Izquierdo Y el contenido Vamos a verlo Al lado derecho Lo veremos Entonces En el próximo video Como complemento A este Estudio Del Div Y el Spam Seré entonces Cibernauta Hasta el próximo video